Y muy bien que tal están sean todos bienvenidos a este nuevo video de Forgotten Ani Vamos a continuar nos dejamos la última vez y sinceramente no tengo idea Estuve batallando un poco para que el juego se escuchara y tal Estamos en el 24 horas Y no me acuerdo en que chucha nos habíamos quedado Let's go El liberador de seguridad está activado Pero no hay nadie ocupando el punto de control Pasar a través del liberador vaciará mi arca Ey, espérate, esta wea ya la habíamos hecho No tengo idea, pero siento que sí Sí, aquí, claro, por aquí, aquí recién Stop, stop, the train is not clear to leave, stop Oh, here go the rebels, never see them again Start this train, I'm going after them You can't, the lever releases the clamps on this platform Then how was the other train able to leave? Rebels must have had help Are you suggesting we have a mole? Who? It can really only be the station master, Pax I see, where can I find him? She should be in his office I'll get to the bottom of this, don't go anywhere Okay, I'm telling you, there's something fishy about Pax You see, I'm cheating at cards Who does that? She should be in his office I mean, we should be out of here I don't care who we want to take I guess we should have chosen I think we should have chosen Er... that we should be... Eh... That guy... That guy was the author But, let's see, let's see El cuadro de IG anima hacia los cepos, pero la limitación del andel no está después de siempre. ¿Para quién debo caerlo? No tengo tiempo para esto. Uno de ellos debe ser el topo, pero sí van a comenzar a hacer un momento. A ver. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué elijo? Lo que yo había elegido es que no me acuerdo. Creo que le vi de día que él estaba mintiendo, pero no me acuerdo. ¿Qué hago? ¿Me ayudas, bro? A ver, primero pensemos. Este es el güey que técnicamente controla todo aquí. El jefe. Tenemos al otro que supuestamente se encarga de seleccionar a los pasajeros de cada tren. Sin embargo, este otro los venía persiguiendo. Vale, Sexy los venía persiguiendo. Ellos venían de la derecha a la izquierda, ¿no? A abordar el tren. Esto está hacia la derecha. Así que... No sé. Ese tipo veía todo desde la altura, entonces... ¿Qué opinas tú? Hermano. Yo siento que... Este en parte podría tener como algo. Pero si el otro es el que supuestamente se encarga de tal... Creo que está mintiendo. Es posible, vamos a dejar acá. No creo en una palabra que estás diciendo. ¿Qué? Pero espera. Soy uno de los empleados más loyales de Bonku. He sido el maestro de Station Master por años. ¿Qué hago? ¿Le sigo hablando o voy con el otro? Vamos a ver. Voy a pasar más fácilmente. No confío en Secchi un poco. ¿Esto? No, ahí va. He hablado con el de Station Master. Me acusó, ¿no? Eh... Si lo hizo, no me importa. A ver, en parte sí. Pero no es algo relevante. ¿Por qué? Pues si él lo sabe. Si él ya sabe lo que usó, pues... No sé. Es algo así. Oye... No se me pone a pensar. Eh... ¿Si lo hizo? O no me importa. Qué verdad. Pax aclara que es tu culpa que los hombres se deten. ¿Eso diálogo de deslizador? Nunca me gustó y ahora me está tratando de enfriar. No sé qué decirte. No soy un mole. Sé lo que piensas es correcto. La paleta está rota. Debo ver esta forma de poner el tren en marcha. Tengo que chupetear a uno. Eso es lo único que sé. Esta es tu última oportunidad, Pax. Quiero la verdad. Estoy seguro que no sé lo que significa, señora. Pax, no me puedes mentir. No me hace salir de la Arca. No. Venga. Venga. Es que... es como un mazo. No puedo hablar más. No puedo hablar. No puedo hablar. No puedo hablar. No puedo hablar. Puedo usar estos desviadores para cambiar el uso de ánimos Y a ver si no se puede No, no se puede No, no se puede No, no se puede Por lo general los más ricos son los más correctos Así que... Tengo que elegir sí o sí a uno Uno de ellos tiene que irse ¿Hermano? ¿Qué opinas? Uy, la luz de esta se ha apagado No prende No prende No prende Nada más que decir Nada más que decir Que yo también Yo también lo pienso Vamos No prende No prende No prende No prende No prende Pues si era Pax era el topo rebelde Evidentemente no podía arriesgarme a contactar a sus amigos rebeldes advirtiéndoles de mi preocupación Tenía que Destilarlo Por el bien del reino Los rebeldes han saboteado la Palanca que libera los frenos del tren Y que necesito Y que necesito usar Así que debo encontrar otro modo de encender los ceros para ellos Puedo devolverle A ver A ver Necesito que Vale Vale Vale, 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 vale A ver Vale 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 A ver El de abajo es uno Y otro es dos Y creo que Voy a llegar Al uno Que es el de abajo Por ende La energía del Que es el de abajo No No Venga Entonces Con éste Ya está ¿Ya? ¿Qué te dije? Oh, qué lindo! Ok. Ok, puedo sentarme. Vamos a ver. ¿Habrá alguien en el tren? ¿Con quién puedo hablar? Ah, sí. Habiendo liberado los cepos, me encuentro de nuevo persiguiendo a los rebeldes. Debo interrogar a los pasajeros sobre cualquier información que tengan y asegurarme de que ningún otro rebelde se haya colado a bordo. Buenas tardes, Pregatlanos. Por favor establezca su destino y el propósito de su viaje. Ah, acabo terminé la noche para el trabajo. Voy a ir a casa. Estoy reivindicado a la ciudad. Bongo está aburriendo seguridad. Gracias. Hace la buena trabajo. Buenas tardes, este es el Enforcer. No necesito estar preocupado. Estoy llevando una inspección rutina. ¿Tienes notificado algún de los regalos actúan extraños hoy en día? Extraños? ¿Cómo así, Pregatlanos? Suspicioso. Oh, no, mi Enforcer. No hay nada de eso. Jabba, ¿has visto algo? No he visto algo que me llamaría suspicioso en todo. Gracias por su cooperación. Hola. Enforcer. Es decir, ma'am. Reláctate. Estoy aquí para asegurarse de que todos se sientan seguros. ¿Tienes notificado algo de lo normal hoy en día? No. Pero qué buena idea. Especialmente después de esas horribles explosiones esta mañana. ¿Sabes algo de esas? ¿Tienes que no? No. Me asustó de mi caja, pero... Me siento mucho mejor ahora que estás aquí. Es un honor conocerte, un amateur. Tengo que decir a Jack todo esto. Gracias. Ten un viaje seguro. ¿Quién es Jack? Tengo que escribirla en las panas. ¿Tengo que escribirla en las panas de la toalla. No. No. Ya está. Está llena. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. If you'll excuse me, I'd like to take a nap before we arrive. Wait, Seba, Seba, wait. No, 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 no. Hmm. Have you noticed anything suspicious on the train today? I'm afraid I haven't. I'd love to stay in chat, but I should really carry on with my search. Of course. Of course. It was good to see you, Anne. No, 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 no. Okay. Ella sabe quién es mi nombre. Ellos sigue curioso, eh? Yeah. Eso sigue curioso, eh? ¡Hey, por Gautling! ¡Para de ahí! ¡Tenido! Por favor, muere la misericordia, señora Enforza ¿Por qué corrisas? ¿Por qué intentaste escapar? Oh, sabes, todos los brujajajos de hoy, no estaba seguro de qué esperaba Los rebeldes están en todos lados, parece Es muy verdad, y no eres uno de ellos, lo tomo No, ni nada ¿Ves? Mi ticket pre-aprovedo a la Aetherbridge ¿Qué? No aún no hemos imprimido esos. Espera, tú lo hiciste tú mismo No, no lo hiciste Sí, lo hiciste, eres una cintura Puedes hacer cualquier documento que quieras ¡Claro! Eres un forger Ah, eso es cierto, eres cierto, soy solo un forger Vendiendo tickets falsos Aetherbridge ¡Eso es una ofensa seriosa! No tan seriosa como ser un rebelde, lo tomo Puedo haber vendido algunos tickets de Aetherbridge Pero... Estaba solo tratando de traer un poco de esperanza a los olvidados que tienen Debería destilarlo en este lugar Pero no tengo tiempo para un pequeño pecho Soy una cintura Que sea una advertencia Estás suerte, estoy en una velocidad Considera esto una alerta La siguiente defensa, y es directo a la planta Sí, madame enforcer Gracias, madame enforcer Estoy volviendo mi vida alrededor en este muy instante El escondite El escondite En el tren no trajo una prima Olvido vendiendo billetes falsificados hacia el puente de Litter Jura que no es un rebelde Pero no estoy segura de ello En cualquier caso, es un criminal Los billetes para el puente de Litter Son para aquellos que han demostrado ser leales al maestro Bonku Ni siquiera ellos han comenzado a recibir los aún Este factificador está socavando la ley y el ordenador Vino aprovechen Ahí encerrame No puedo abrir aquí ¿Qué sigue eso? Lo siento ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, I don't know. Oh, oh, Madame Enforcer. Am I happy to see you. Two rebels have dismantled the brakes y salió del tren. ¡Eso es horrible! La estación central es el final de la línea. ¡Se caerá por supuesto! ¡Bum! ¡Kabau! ¡Smash! Hay que tener una manera de parar el tren. Los pares de emergencia están en la sala de motor, justo detrás de esa puerta. No podemos entrar hasta que el sistema de seguridad haya sido deshidratado de la locomotiva. Dejadme eso a mí. Los recuerdos han atado y amordazado al maquinista y han saboteado los frenos del tren y luego saltaron del tren en marcha para escapar de mí. Debo encontrar la forma de detener este tren antes de que estrellemos en la estación central. ¿Cómo pueden poner en peligro la pieza de tantos volvidos? ¿Y con qué fin? Solo espero tener la oportunidad de interrogarlo profesionalmente. Pero se va a ver la que te decimos. ¡Eso son los frenos de emergencia! Bueno, ¿qué estás esperando? No sé cómo usarlo. Solo son caso de emergencia. No sé cómo usarlo. No sé cómo usarlo. No te preocupes. Voy a cuidar de esto. Gracias, Enforcer. Vale, 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 vale. Voy a encontrar la forma Ok ¿Y qué hay? ¿Cómo? ¡Vale! 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 Ahora aquí ¡Vale! 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 ¿Cómo que destruir el motor? ¿Qué? ¡Destruir el motor! ¡Espera! No, no, no Si me levanto las pistolas y cerro la venta Tengo que retirar la pinza de detrás ¡Vale! 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 No, 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 no No, no, no No, por ahí ¿Qué? ¡Ah! ¡Vale! 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 ¿Está en el tren? ¿Qué quere decir con destruir el motor? Tras bloquear los flores de emergencia sin resultados, el maquinista sacrifico su vida en un intento de detenar el tren y salvar a sus pasajeros. El tren está todavía en marcha, debe encontrar una manera de destruir el motor como dijo el maquinista. Su eroico sacrificio no será olvidado, sin importar un cambio de liberación. ¿Puedo hacer algo que quiera? Ya si que tengo las capacidades para descargar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que es mi último intento. si así no funcionó quizás así no lo hace se sobrecalienta ya no tengo de dónde sacar qué hago ahora ya no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No me entiendo Vamos a ver A ver Vale, ahí está Trena, weón Bueno, pues no ¡Gracias! ¡Inspector! ¡Un otro tren ha llegado! ¡Estoy ocupado! ¡Aquí a todos! ¡Woo! ¡El Enforcer! ¡Has parado el tren de salida! ¡Has parado de gritar y enfocarse! ¡Gracias, señora Enforcer! Deputada de Amp, es el servicio ¡Qué honor! Todos hemos escuchado las historias ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la situación? ¡Está en la pared en la descripción! ¡Más enfocarse! ¡Si, en la pared de Amp, está buscando que evidemia! ¡Voy a hablar contigo! debido al ataque de rebelde esta mañana esto debería facilitar la recopilación de pruebas el tren rebelde se ha detenido en la vía 4 del nivel inferior el inspector jefe Magnum está allí, necesito obtener de él un informe de situación y ayudar a identificar los rebeldes como pueda no pueden haber ido muy lejos ok, ok, cúmculos mmm 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 ok, vamos a dejar este videito por acá gente así que espero que os haya gustado así que por favor apoye, google, like, dejen un comentario, suscriban suscríbanse, 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 suscríbanse y suscríbanse, todo esto lo estoy grabando en las 24 horas ya llevamos wow ya llevamos 12 horas gente, let's go y nada, vamos por la mitad sin más, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima versión con más por botón anime, hasta la próxima y adiós jeep fuera no 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 Gracias por ver el video.